La Autopista Panamericana En ese lugar un camión de grandes dimensiones volcó toda su carga de cerveza, de botellas de vidrio El camión no volcó pero volcó toda su carga, reiteramos, de cerveza y botellas de vidrio Inmediatamente Autopista El Sol montó un operativo de seguridad vial, cortó el carril central Y se está realizando el paso de todos los vehículos por la colectora frentista Que en ese lugar es bastante amplia Y llega nuevamente hasta la Avenida Márquez a retomar la autopista hasta la General Parra Y esperamos que volcó toda la carga de un camión en la calle Sucre, altura San Isidro De la Autopista El Sol en sentido Capital Federal con botellas de cerveza Hay demoras de 3 a 4 minutos Teniendo en cuenta que no es muy, muy transitable hasta la Autopista Panamericana No es hora pico, pero sí hay que circular a 20 kilómetros por hora El conductor del camión está perfecto